Buenos días, corazones. Vamos a recibir el mensajito del Arcángel Miguel. Sabéis que el domingo es el día del Arcángel Miguel y es un día muy importante y maravilloso porque además sabéis que el Arcángel Miguel es el gran protector. Esta mañana en mi meditación nos veía así, llenando de energía las tierras, llenándonos de energía todos nosotros y conectando con esa energía de confianza, de poder personal y de protección. Vamos a elevar nuestros brazos para conectarnos con la energía del Arcángel Miguel. Nos convertimos en un canal de energía azul y activamos su código sagrado 613. Sentimos como el Arcángel Miguel vierte sobre nosotros su energía azul, su energía protectora y con su espada corta, todo lo que nos impida conectar con nuestro yo cuántico, con nuestro ser espiritual, con nuestra conciencia divina. Y trae y derrama la conciencia divina a la tierra para que esa conciencia divina nos proteja. Vamos a ver a través del oráculo sagrado del Templo del Ángel que nos dice el Arcángel Miguel para este día, para este día, para este tiempo. Ya sabes que esa mandala que tenemos ahí es una geometría sagrada que solo con mirarlo ya armoniza y reestructura y actualiza tu propia geometría sagrada. Vamos a ver lo que nos dice el Arcángel Miguel. Maestría. Eres maestría en estado puro. Eres amor y humildad. Eres un ángel en la tierra. Tu misión es acompañar, enseñando lo que sabes. ¿Cómo me emociona tanto este mensaje? Enseñando lo que sabes, aportando lo que sabes, aportando lo que eres. Porque nos dice así. Maestros del mundo te esperan para que les muestres tu sabiduría con tu humildad, con tu fe, con tu cariño, con tu empatía, con tu compasión. Maestría. Esta carta es muy clara, muy clara y nos viene a decir hay cosas que tú sabes, que funcionan, que te funcionan. Dónalas al mundo, regálas al mundo. El mundo está esperándote a ti. Porque cada persona somos un imán y atraemos a personas de nuestra misma frecuencia, de nuestra misma vibración. Por eso, todo y cada uno de nosotros tenemos que sacar en este momento nuestra maestría, nuestro don, y ponerla al servicio. Hoy el arcángel Miguel te dice no escondas más tu maestría, no te ocultes detrás de una falsa humildad. Acepta tu ser divino, acepta tu energía, acepta tu poder personal, acepta tu maestría. Y regálala al mundo. Quizá yo tenga muchas cualidades para una cosa, pero ninguna para otra. Y necesito de tu aportación. No te quedes. No te quedes con eso que sabes, con eso que puedes entregar y que puedes ayudar a las personas a que se sientan un poquito mejor. Hoy el arcángel Miguel te dice Maestra, maestro del mundo, entrega tu don. ¡Feliz día, corazones! Os envío montones, montones, montones de bendiciones, un abrazo de luz y besitos de colores. ¡Feliz día! ¡Feliz día, corazones!